¿Su coche tiene este aspecto? ¿Los parachoques, embellecedores y el salpicadero están desgastados? ¿Y los asientos descoloridos? Por no hablar de los faros. ¿Le gustaría sentirse como si estrenara coche nuevo todos los días? Ahora tiene algo que funciona de maravilla. OneWipe, el restaurador intenso de Curit. Fabricado en Estados Unidos, OneWipe actúa de una pasada y restaura el aspecto desgastado para dejar un acabado impecable. Su fórmula nanotecnológica penetra bajo la superficie para restaurar las áreas desgastadas en unos minutos. Además, la protege con inhibidores especiales de rayos ultravioleta para prevenir que vuelvan a perder el color. Funciona a la perfección en interiores como el salpicadero, embellecedores y asientos, con resultados que son verdaderamente increíbles. Con este producto no es necesario usar guantes ya que es seguro para la piel. Siga viéndonos y venga con nosotros a un desguace donde comprobaremos cómo OneWipe convierte los coches viejos en nuevos. Vea cómo OneWipe restaura el plástico y el vinilo viejo. Y como no contiene silicona, incluso funciona en el cuero desgastado. Vea también cómo los faros desgastados vuelven a estar totalmente cristalinos en unos segundos. Además, les presentaremos el restaurador intenso de pintura de OneWipe que restaura el aspecto desgastado devolviéndole su color original y brillante. También elimina los arañazos y marcas como por arte de magia de una sola pasada. Y responderemos a la pregunta, ¿cómo funcionarán el restaurador intenso y el restaurador intenso de pintura de OneWipe en su propio coche? Siga viéndonos para saber más de nuestros restauradores más avanzados que ha visto jamás. El restaurador intenso y el restaurador intenso para pintura de OneWipe. El sol, la temperatura, la sal y la suciedad de la carretera pueden hacer mucho daño a los acabados del coche. Además, los interiores también envejecen ni se desgastan. Vean lo desgastado que está este salpicadero. ¿Y el asiento? Bueno, ahora tenemos una solución para todo esto. El restaurador OneWipe de Curit es lo que le recetaría a su médico para curar embellecedores, salpicaderos, asientos de piel o vinilo o los faros envejecidos y desgastados. Fácil y rápidamente, con una sola pasada. Con el paso del tiempo, las carrocerías de nuestros coches pierden su acabado original, dándole un aspecto viejo y desagradable. Pero ¿y si pudiera recuperar el brillo, el aspecto de coche nuevo y conseguir que durase? El restaurador de OneWipe penetra y nutre la superficie, recuperando el brillo y el color originales. Sus inhibidores de rayos ultravioleta también lo protegen frente al desgaste, para que su coche quede como nuevo durante meses y meses. ¡Vean este parachoques! ¿No es facilísimo? ¿De una pasada? ¡Queda como nuevo! El acabado de OneWipe dura mucho tiempo. Para demostrarlo, lo aplicamos a la mitad de este coche desgastado y después se lava un número de veces equivalente a años de lavados. Saben que es complicado conseguirlo, pero el color y el brillo de OneWipe siguen ahí. Ya han visto el trabajo fabuloso que hace el restaurador instantáneo de OneWipe sobre parachoques, embellecedores, paneles, faros, asientos y salpicaderos. Pero ¿y si la pintura de su coche también está desgastada? ¿Qué podemos hacer para recuperarla? Bueno, puede gastarse miles de euros en pintar su coche, o cientos en un taller de detallado. O podría usar el restaurador intenso OneWipe de Q-NIT y ahorrar todo ese dinero. ¡Vean esto! OneWipe es lo que necesita para recuperar el color. No hay que pulir ni encerar. La fórmula de alta tecnología del restaurador de pintura de OneWipe le devuelve el color y el brillo y retira el óxido, resultado de años de exposición a cambios térmicos y al sol. Y el restaurador intenso de pintura llega aún más lejos. Su fórmula exclusiva de acción rápida también elimina y rellena los arañazos y marcas de la superficie sin esfuerzo y sin usar compuestos químicos ni pulidores o herramientas. No importa el color del vehículo. El restaurador de pintura de OneWipe funciona con todos. Es como tener un profesional en un frasco. ¿Pero podría OneWipe aumentar el valor de su coche? Bueno, hemos venido a este local de coches de segunda mano para descubrirlo. Sandy y Charlie han traído sus coches para saber cuánto les darían por ellos. Y aquí está Steve. Steve, hola. ¿Normalmente en qué te fijas cuando evalúas el coche de alguien? Bueno, primero compruebo la mecánica. Después evaluó el estado general del coche, tanto por fuera como por dentro. Si el coche tiene buen aspecto, pagaré más por él porque también podré venderlo por más dinero. Le pedimos a Steve que examinara atentamente los dos coches. El todoterreno de Charlie tiene algunos problemas en los embellecedores, la pintura y los interiores. El coche de Sandy tenía problemas por dentro y por fuera. Bueno, Steve, ¿cuál es el veredicto? ¿Qué opinas? Bueno, si vemos el capó de este coche está muy oxidado, va a requerir bastante trabajo. Los faros también se tienen que arreglar. El interior está desgastado por el sol. Lo máximo que puedo dar por este coche son 3.000 euros. Sandy no parece muy contenta. ¿Y qué hay del todoterreno? ¿Qué opinas? Bueno, el coche de Charlie que veis aquí tiene algunos problemas. Esta zona ha perdido todo el color y el brillo. La puerta trasera también va a necesitar una limpieza profunda para recuperar el aspecto de la puerta. He revisado los interiores y el salpicadero y los asientos también están desgastados. Podría darle como máximo unos 3.200 euros. Charlie también está decepcionado. Bueno, ahora Charlie y Sandy volverán a casa con el restaurador intenso y el restaurador intenso de pintura de One Wipe y veremos si One Wipe puede cambiar el valor de sus coches. Hola, Steve. Hola. ¿Habéis vuelto tan pronto? Sí, he hecho un vistazo a esto. Totalmente restaurado. ¡Uuuh, vaya! ¡Fantástico! ¿Qué opinas? El óxido ha desaparecido por completo. El exterior del coche está perfecto. Los interiores están fabulosos. 4.100 euros. ¡Sí! Ahora parece contenta. ¿Qué hay de Charlie? Si vemos los acabados, están totalmente nuevos. La puerta trasera está genial, incluso los interiores. 4.300 euros. Muy bien. Ahora los dos están contentos. El valor ha aumentado en 1.100 euros. Aquí tienen la prueba. No solo han quedado como nuevos, sino que ahora estos coches tienen un valor mucho más alto después de ser tratados con el restaurador One Wipe y el restaurador de pintura One Wipe. Los acabados exteriores y los interiores, vaya, One Wipe lo hace todo. El efecto de One Wipe de Curit dura meses. Su coche quedará como nuevo. Y saben que eso mantendrá su valor. ¿A quién no le interesa esto? Esta es su oportunidad para conseguir el restaurador más avanzado del mercado. Llame ahora a nuestro número de teléfono para conseguir One Wipe. ¿Los parachoques embellecedores y los faros de su coche están desgastados? ¿Y si pudiera recuperar el brillo, el aspecto de coche nuevo y conseguir que dure? Por fin puede conseguirlo. Con One Wipe de Curit, un producto intenso fabricado en Estados Unidos que actúa de una sola pasada, restaurará los acabados desgastados devolviéndole su aspecto original. Se lo garantizamos. Su fórmula nanotecnológica penetra bajo la superficie para restaurar las áreas desgastadas en unos minutos. ¿No es facilísimo? Sus inhibidores de rayos ultravioleta evitan que se vuelva a perder el color. Y no tendrá que preocuparse porque no es necesario usar guantes ya que es seguro para la piel. Lo aplicamos a la mitad de este coche desgastado que después pasó por un número de lavados equivalente al lavado de varios años. Y el brillo de One Wipe se mantiene. One Wipe es rápido, fácil y su efecto dura un año. One Wipe restaura plástico y vinilo viejo. Y como no contiene silicona, no daña el cuero. Además, los faros desgastados vuelven a estar cristalinos en unos segundos. One Wipe es perfecto para coches, caravanas, motos y scooters. Cada día hay más gente sorprendida por One Wipe. Vaya, como nuevo, como el día que lo compré. No tendré que pagar a profesionales para hacerlo. Si se consigue este aspecto con One Wipe, voy a tener coche nuevo todos los días. Consiga el nuevo restaurador intenso One Wipe por el precio que ve en pantalla. Pídalo ahora mismo y multiplicamos su pedido para que pueda tratar dos coches por dentro y por fuera. También incluimos esta esponja para aplicarlo totalmente gratis. Y aún hay más. De regalo recibirá este restaurador intenso de pintura. Restaura la pintura desgastada y elimina los pequeños arañazos como por arte de magia, de una sola pasada. Y su capa protectora lo mantendrá nuevo durante un año. Pruébelo usted. ¿De acuerdo? ¡Qué bien! Es fabuloso. Es justo lo que buscaba. Es una oferta increíble de dos productos de One Wipe. Y para completar el acabado de su coche, pregunte por el producto para brillo en los neumáticos. No contiene silicona y no reseca ni produce fisuras. Su efecto dura incluso tras varios lavados y meses. Con esta oferta exclusiva recibirá todo esto por un precio muy bajo. Llame ahora a nuestro número de teléfono para conseguir One Wipe. Nos encontramos en este parking muy transitado para sorprender a las personas que pasan por aquí, que podrán recuperar el aspecto original de los embellecedores, interiores y restaurar la pintura de su coche, todo con One Wipe. Este parachoques está muy desgastado. Vamos, pruebe One Wipe. Vaya, qué fácil. Aplique un poco más. Ahora ya no tengo que pagar a nadie para hacer esto. Puedo hacerlo en casa. ¿Había probado algo parecido antes? Lo había intentado yo, pero al poco tiempo el coche recupera su aspecto original, viejo y desgastado. ¿Sabe qué? Este espejo tiene muy mal aspecto. Vamos a probarlo en el espejo. Es facilísimo. Y lo mejor es que durará meses. Mi marido no se va a creer que lo he hecho yo misma. Pensará que he pagado a alguien para que lo arregle. Parece que ha pasado por el taller, pero he conseguido los mismos resultados sin gastar mucho dinero. ¡Vaya! Está como el día que lo compré. ¿Puedo quedarme el frasco? Claro, puede quedárselo. Puede ver la diferencia entre el antes y el después, ¿verdad? Ha quedado como nuevo. Con OneWipe es increíble. Y lo cierto es que no está grasiento. Está como si no hubiera aplicado nada. No lleva silicona, así que no daña el cuero. ¿Sabe? Me gusta que mi coche tenga buen aspecto. Y que... Que parezca nuevo. Y para ello... Y te manchabas la ropa. A veces me esfuerzo tanto que... Cuando te sientas. Esto se absorbe al instante. No queda ni rastro. Penetra en el cuero. Estoy feliz cuando mi coche tiene buen aspecto. Estoy muy contento. Me siento como si tuviese un coche nuevo. Y... Si se consigue este aspecto con OneWipe, voy a tener coche nuevo todos los días. Vaya, la pintura está muy desgastada. ¿Le gustaría recuperar el brillo del capó? Me encantaría recuperar el brillo del capó. No me puedo permitir pintar el coche ni llevarlo a un taller. Me vendría genial un producto para arreglarlo. Bueno, yo tengo algo para usted. Eres el restaurador intenso de pintura de OneWipe. Haga la prueba. De acuerdo. Genial. Es fabuloso. Es justo lo que estaba buscando. ¿Había visto alguna vez algo parecido? No. No había vuelto a tener el coche así desde que lo compré. En serio, estoy muy contento. Fabuloso. Para mí, el poder restaurarlo por completo es genial. Cuando encero el coche, en realidad estoy solo tapando lo que hay debajo. No llego a recuperar el aspecto original que estoy viendo ahora mismo. Esto restaura la pintura. Sí. No disimula el desgaste. No, esto funciona de verdad. Lo ha arreglado de una sola pasada. Bueno, ya han podido ver cómo el restaurador intenso y el restaurador intenso de pintura de OneWipe recuperan fácil y rápidamente el aspecto reluciente de su coche, caravana, moto o scooter. Los embellecedores, parachoques, espejos, asientos, salpicaderos, puertas o incluso la pintura desgastada del coche, todo se recupera de una sola pasada. Es rápido, fácil y el acabado de alta durabilidad resiste varios meses. Además, los inhibidores de rayos ultravioleta protegerán los materiales en cualquier clima. Utilice el restaurador intenso de OneWipe por fuera para restaurar los embellecedores, para choques, retrovisores y faros desgastados. Y dentro de su vehículo, recupere sus asientos, el salpicadero desgastado y las puertas envejecidas. Con el restaurador intenso de pintura de OneWipe, consiga que la pintura de su vehículo vuelva a estar como nueva. Recupere el color y el brillo mientras elimina pequeños arañazos y marcas, todo sin usar herramientas y sin esfuerzo. Recuerde, funciona en carrocerías de cualquier color. Esta es una oferta de lanzamiento limitada para conseguir el restaurador intenso y restaurador de pintura intenso de OneWipe. Así que pídalo ahora mismo. Llame ya a nuestro número de teléfono para pedir su OneWipe. ¿Los parachoques, embellecedores y los faros de su coche están desgastados? Pero ¿y si pudiera recuperar el brillo, el aspecto de coche nuevo y conseguir que durase? ¡Por fin puede conseguirlo! Con OneWipe de Curie, un producto intenso fabricado en Estados Unidos que actúa de una sola pasada, restaurará los acabados desgastados devolviéndole su aspecto original, se lo garantizamos. Su fórmula nanotecnológica penetra bajo la superficie para restaurar las áreas desgastadas en unos minutos. ¿No es facilísimo? Sus inhibidores de rayos ultravioleta evitan que se vuelva a perder el color y no tendrá que preocuparse porque no es necesario usar guantes ya que es seguro para la piel. Lo aplicamos a la mitad de este coche desgastado que después pasó por un número de lavados equivalente al lavado de varios años y el brillo de OneWipe se mantiene. OneWipe es rápido, fácil y su efecto dura un año. OneWipe restaura plástico y vinilo viejo y como no contiene silicona, no daña el cuero. Además, los faros desgastados vuelven a estar cristalinos en unos segundos. OneWipe es perfecto para coches, caravanas, motos y scooters. Cada día hay más gente sorprendida por OneWipe. Vaya, como nuevo, como el día que lo compré. No tendré que pagar a profesionales para hacerlo. Si se consigue este aspecto con OneWipe, voy a tener coche nuevo todos los días. Consiga el nuevo restaurador intenso OneWipe por el precio que ve en pantalla. Pídalo ahora mismo y multiplicamos su pedido para que pueda tratar dos coches por dentro y por fuera. También incluimos esta esponja para aplicarlo totalmente gratis. Y aún hay más. De regalo recibirá este restaurador intenso de pintura. Restaura la pintura desgastada y elimina los pequeños arañazos como por arte de magia, de una sola pasada. Y su capa protectora lo mantendrá nuevo durante un año. Pruébelo usted. De acuerdo. ¡Qué bien! Es fabuloso. Es justo lo que buscaba. Es una oferta increíble de dos productos de OneWipe. Y para completar el acabado de su coche, pregunte por el producto para brillo en los neumáticos. No contiene silicona y no reseca ni produce fisuras. Su efecto dura incluso tras varios lavados y meses. Con esta oferta exclusiva recibirá todo esto por un precio muy bajo. Llame ahora a nuestro número de teléfono para conseguir OneWipe.